Momento de ¿Quién te tienta a las 9.30? ¿Quién te tienta a las 9.30? Tranquilo, tranquilo, que se dispara todo aquí. La primera, bueno. Vamos a ver, tienes dos formas para que te dejen de preocupar las subidas del Euribor. Una es llamar a Freedom Finance y la otra es no preocuparte absolutamente por nada. Omitir toda la información que llega acerca del Euribor. Yo creo que lo mejor es reunificar tus pagos en una cueta fija desde Euribor más 0,5. Solo en Freedom Finance, paga siempre la misma cuota, aunque suba el Euribor, 925 0025. Y si tus problemas son amorosos, no te preocupes porque nosotros te vamos a ayudar. Si te gusta alguien y no sabes cómo decírselo porque te da vergüenza, llámanos al 900 444 400. A ver, a ver, a ver, ¿cuántos 4 hay? Son 3. 900 444 100. Bueno, pues al ver, nos llamaba hace un rato para contarnos que él lleva una grúa de asistencia y así, con una avería de por medio, conoce a Ester. Y desde entonces han quedado varias veces. Albert piensa que le puede gustar a Ester y nos toca comprobarlo. Vamos a ver, vamos a ver. Albert, estás ahí, ¿verdad? Sí, estoy aquí. Pues venga, suerte. ¿Sí? Ester, buenos días. Hola. Te hemos pillado durmiendo, ¿no? Sí. ¿Es que estás hoy de fiesta o qué? De fiesta. Joder, qué bien te lo montan, ¿no? Sí. Bueno, bueno. Pues nada, ¿qué tal ayer? ¿Bien? ¿Quién eres? Soy Javi Nieves, de Cadena 100. ¿De Cadena 100? Sí. En estos momentos estás en Quién te tienta a las 9.30. ¿Qué dices? ¿Lo conoces? ¿Lo has oído? No me lo creo, no me lo creo. Bueno, por tu reacción veo que lo has oído alguna vez. ¿Alguna vez? Y sabes un poco de qué va la historia y todo, ¿no? No, no. Bueno, pues yo te lo cuento. Alguien nos llama, nos dice que se ha enamorado de otra persona. Nosotros llamamos a la otra persona y le ofrecemos una cita o pasta. Es como una cita o pasta. Sí, así de sencillo. Una cena romántica o te damos dinero por las molestias. Pero es que igual te interesa la persona que te quiere tentar. ¿No puedes saber quién es y luego decís lo que sí o sí o no? Hombre, por supuesto. No te vamos a meter ahí a cenar con un desconocido. No, no, para nada. Porque a esta persona la conoces, ¿eh? Nos ha llamado interesadísimo en tener contigo una primera cita a solas. ¿Una primera cita a solas? Sí. Además es un tipo bastante peculiar. Es un tipo peculiar. Sí, no es... No es... Es diferente, es diferente. Mira, este chico te saca de un apuro. Descubrís que tenéis cosas en común. Amigas en común, incluso, ¿eh? Porque Monse está ahí por medio. Salís más a menudo, os empezáis a ver... Y de repente... ¡Que me muero, Ruisa, tío! ¿Qué? Estás sobadísima, ¿eh, Esther? Sí, sí, sí. Es que estoy en la cama. Yo me muero, tío. ¿Ya sabes más o menos por dónde van los tiros o qué? Sí, sí, sí. Y una pregunta, Esther. ¿Ayer lo viste o no lo viste? Sí, sí que lo vi, sí. Ayer eras cuatro, ¿no? Sí. ¿Y de los dos chicos qué? ¿Qué? ¿Sabes quién es? ¿Qué te parecen? Es un tipo peculiar, es el que no está conmigo ahora mismo. ¿Y quién es el que está contigo ahora mismo? Que se despierta contigo en este momento, claro, las cosas como son. Sí, sí. Ay, pobrecito mío. ¿Y cómo se llama este chico? ¿Cuál? El que tienes al lado. Jordi. Oye, vamos a ver, escúchame una cosa, Esther, que yo quiero aclarar esto. Ayer salisteis, Esther, Monse, Jordi y Albert, ¿no? Sí. Y tú hoy te levantas, te despiertas en este momento con Jordi al lado. Sí. ¿Y pretendéis tener algo serio o es que ayer os lo pasasteis muy bien y dijiste, pues venga, te preparo el desayuno y ya está? Yo qué sé. Esther, una cosa. Si anoche empezó a adelantarse Jordi y se adelanta Albert, ¿qué hubiera pasado? Pues que me hubiera levantado sola. ¿En serio? ¿No te hubieras levantado hoy con Albert al lado? No. Claro, es que en estos momentos yo lo que te iba a ofrecer era una cita romántica, pero con Albert, que es quien nos ha llamado y quien nos ha dicho que le gustaría verte un día a solas, los dos. Pues... pues no me apetece. Albert. Hola. Hola. ¿Esther? ¿Sí? Ahí tienes a Albert. ¿Hola? Hola. ¿Qué pasa, Antonia, tío? ¿Qué? ¿Qué me estás contando, tío? No pasa nada, no pasa nada, no te preocupes. No es fuerte, no es fuerte. Lo bueno, ¿sabes lo que dicen? Que le va a pagar una buena amiga que una mala novia. No, no, eso está claro, absolutamente. Y la verdad, como digo siempre, me prefiero tenerla como amiga que no perderla. No pasa nada. No me voy a enfadar con ella, al contrario. Muy bien. Bueno, Esther. Dime. Pues nada, que muchas gracias por atendernos, que sentimos haberte despertado y que disfrutes del día. Muy bien. Vale. A vosotros. Venga, un beso. Hasta luego. Hasta luego. Albert, un abrazo fuerte y muchísimas gracias por llamarnos también. Vale. Venga, hasta luego. Un besito. Hasta luego. Ay, Dios mío, Dios mío. Mucha moral, sobre todo. Qué fuerte, ¿eh? Vaya pillada, vaya pillada. Qué fuerte. Bueno, si quieres tentar a alguien, 900, 444, 100. Estoy sudando, Rosado. No me extraño. Vamos, vamos.